Existe un túnel en Europa bajo el Canal de la Mancha que conecta a dos superpotencias del viejo continente. Hablamos del Eurotúnel. El Eurotúnel es una de las grandes obras arquitectónicas del siglo XX que conecta a Reino Unido y Francia mediante transporte ferroviario y automovilístico. Primero hablemos un poco de su historia. Una de las primeras menciones de un túnel que uniría Francia e Inglaterra fue la de Napoleón Bonaparte, de quien se dice que discutió la idea con Charles James Fox, un estadista inglés que vino a París para una reunión. La primera propuesta para un túnel debajo del Canal de la Mancha incluía una isla artificial a medio camino para cambiar caballos. El Canal de la Mancha tiene un poco más de 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, el Estrecho de Dover. La idea de un túnel puede haber comenzado con una propuesta pensada a Napoleón cuando fue el primer cónsul, pero Napoleón no fue el único. En 1803 Héctor Eriao diseñó un tubo sumergido que podía colocarse en el Canal de la Mancha. Por otro lado, Thomas de Gamont propuso un túnel creyendo en la viabilidad de construirlo bajo el estrecho entre ambos países. Sin embargo, nadie confió en este proyecto y fue hasta ridiculizado por su idea. Ahora se le conoce como el padre del túnel entre Francia e Inglaterra. Después de algunos años, empezó el florecimiento de la tecnología ferroviaria. Con ello, se dio un nuevo impulso a la construcción de este megaproyecto. Tanto el Parlamento francés como el británico autorizaron trabajos preliminares ya en el año 1875. El siguiente año, en 1876, los objetivos y acuerdos del proyecto estaban incluidos en el tratado anglo-frances. Ese trabajo llegó hasta los pozos hundidos en ambas costas. Sin embargo, la oficina británica de guerra detuvo el proyecto. En febrero de 1986, se firmó el tratado de Canterbury, lo que permitió que el proyecto prosiguiera. En este tratado se preparó la concesión para la construcción y operación del proyecto por empresas de propiedad privada. Además, este tratado establece la Comisión Intergubernamental, IGC, que es el responsable de supervisar todos los asuntos asociados con la construcción y operación del túnel, en nombre de los gobiernos británico y francés. Y es así que cinco empresas de construcción francesa y cinco británicas, apoyadas por tres bancos franceses y dos británicos, formaron el equipo central. Pero el costo de la construcción siguió aumentando y en el año 1989 se había disparado en un 40%, lo que requería más financiamiento. Al finalizar la construcción, se obtuvo el financiamiento de más de 200 bancos internacionales. Actualmente, el Eurotúnel es una sociedad privada concesionaria que gestiona el transporte ferroviario, cobrando peaje a las compañías ferroviarias que utilizan el túnel y explotando con sus propios medios el tráfico de mercancías y pasajeros. Finalmente, el 6 de mayo de 1994, se ponía en funcionamiento una de las grandes construcciones del siglo XX, una obra de ingeniería civil que unía nada más y nada menos que a dos países, Reino Unido y Francia. Fue inaugurado formalmente por la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente Mitterrand de Francia. Los trenes comenzaron a transportar personas en septiembre de ese año y los vehículos fueron permitidos en marzo. Fue un éxito inmediato. Se transportaron 28 millones de personas y 12 millones de toneladas de carga en los primeros cinco años. Actualmente, es el túnel más largo de sección submarina y el túnel internacional más largo del mundo. Ya regresamos con más información del Eurotúnel después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Ahora hablemos de los datos más importantes de esta mega obra. Cuenta con 50.45 kilómetros de largo. La profundidad promedio del túnel es de 50 metros por debajo del nivel del mar, siendo su punto más bajo de 75 metros. En su construcción se utilizaron 11 máquinas perforadoras para excavar el túnel, capaces de penetrar a su paso distintos tipos de terreno sin detenerse, hasta los 20 kilómetros. Estas máquinas pesaron un total de 12 mil toneladas, más que la Torre Eiffel, mientras que cada uno tenía la longitud de dos campos de fútbol. Uno del lado británico permanece todavía enterrado bajo el canal. El revestimiento del túnel está diseñado para durar 120 años, es decir, deberíamos contar con esta obra de ingeniería hasta el año 2114. Cuenta con tres túneles, dos para trenes, uno de ida y otro de vuelta, y un túnel de servicio más pequeño, que se utiliza para vehículos y casos de emergencias. Los dos túneles son de 7.6 metros de diámetro, reservados para el transporte ferroviario, uno de ida y otro de vuelta. El túnel de servicios cuenta con 4.8 metros de diámetro, proyectado para la circulación de vehículos específicamente eléctricos en el futuro. En tan solo 35 minutos, se viaja desde las ciudades de Calais, en Francia, y de Folkestone, en Reino Unido. Y si deseas ir de capital a capital, París-Londres, el viaje dura solamente dos horas y media. Cada día, alrededor de 30.000 personas, 6.000 automóviles y 3.500 camiones viajan a través del Eurotúnel, como carga en trenes internacionales, trenes lanzadera y de carga. Además, el Eurotúnel realiza 500 viajes al día, a velocidades que alcanzan casi los 160 kilómetros por hora. ¿Y el costo? El proyecto costó más de 14.000 millones de dólares. Este costo fue aproximadamente el doble de la estimación original, y la finalización se retrasó un año. Por ello, al término de su primer año de servicio, el Eurotúnel anunció una gran pérdida, una de las más grandes de la historia corporativa del Reino Unido hasta ese momento. Gracias a un esquema en el que los bancos acordaron canjear miles de millones de libras en préstamos por acciones, salvó al túnel de hundirse, y mostró sus primeras utilidades en el año de 1999. Un dato súper interesante es que esta mega obra es considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno, según la Sociedad Estadunidense de Ingenieros Civiles. Y no solo es un referente para la ingeniería, sino también es vital para el comercio entre Reino Unido y Europa continental, pues transporta el 26% del comercio de mercancías de estas regiones, lo que representa un valor total de 120 mil millones de libras esterlinas anuales. Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta.